Desde Bildu lo que creemos es que es una evidencia del descontento que se ha suscitado ante la decisión de situar los conciertos de la Estenagusia en el Parque Europa. Creemos que esto es una vez más consecuencia de la política de cero participación que promulga este ayuntamiento, donde ni los propios miembros de la Comisión Mixta de Fiestas, ni siquiera los vecinos de Churdínaga, habíamos tenido ningún conocimiento sobre este tema. Como decía, el descontento que se ha suscitado es importante y por eso creemos que antes de tener un nuevo fracaso como el que tuvimos el año pasado con la decisión de ubicar unilateralmente también por parte del área de fiestas los conciertos en el recinto conocido como La Carola, creemos que hay que volver a sentarse, a replantearse si esa es o no la mejor ubicación para los conciertos del año 2013 de la Estenagusia de este próximo año. Por eso nosotros emplazamos a la concejala de fiestas, Itxar Urtasun, a sentar en la mesa a todos los agentes implicados. Por un lado, los miembros de la Comisión Mixta de Fiestas, pero por otro lado también a estos vecinos que tienen mucho que decir, como vemos, y que desde luego están preocupados por la situación de su parque y el futuro ante esta decisión que se ha anunciado por parte del ayuntamiento. ¡Gracias!